¿Cuántos amigos hay aquí? Canta esta canción conmigo, amigos Todos chicos aprendimos A querernos como hermanos El fútbol y las canicas A los buenos y a los malos Muchas veces nos peleamos Otras veces ni hablamos Pero ahora sigo siendo amigo Del que es como mi hermano Amigo tú, amigo yo Perdóname si te he fallado Lo sé muy bien, lo sabes Es que siempre estaré cerca A tu lado Quiero estar conmigo Canta esta canción conmigo ¿Cuántos amigos hay aquí? Quiero ver y tal vez llorar Amigos ¿Cuántos amigos hay aquí? ¿Cuántos amigos hay aquí? ¿Cuántos amigos hay aquí? Quiero reír, tal vez llorar Amigos ¿Cuántos amigos hay aquí? 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 Amigo de Dios Siempre vamos, amigo Amigo de Dios Quiero que cuentes conmigo siempre, 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 siempre No importa las diferencias, no importa Yo estoy a tu lado y junto venceremos